Nos vamos con Tanús Simón. Tanús, ¿qué ha pasado? Ha terminado ya la audiencia en la que se ve estos recursos de casación por el caso Cócteles. Cuéntanos. Así es, la sala penal permanente ya culminó la audiencia hace unos minutos y finalmente han decidido que el 11 de octubre se va a decidir, se va a emitir ya la decisión de la sala penal permanente respecto a las casaciones presentadas por Fuerza Popular y también por Keiko Fujimori y Marc Vito. Justamente pudimos conversar con la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, quien nos dio las siguientes declaraciones. Escuchemos. Dos diligencias relacionadas al hecho en materia de investigación. Todos los demás tienen que ver... Solamente tres diligencias a tener en ese momento. En efecto, pero si solamente la han llamado una vez a declarar. En junio del año 2016. No hay absolutamente nada. Llevamos 30 meses investigados. ¿A qué motivo se obedecería tanto tiempo? ¿A usted presume por qué se tomaría tanto tiempo? Bueno, la inactividad de parte del Ministerio Público no depende de nosotros. Nosotros venimos reclamando esto desde hace mucho tiempo. Y un tema adicional que debemos tener en consideración es que luego de nuestro reclamo de control de plazo recién la Fiscalía adecuó indebidamente e inconstitucionalmente este caso a criminalidad organizada. Sin embargo, la admisión de la solicitud de las casaciones, según la Fiscalía, no cumplía los requisitos. Y esta fue aceptada por el juez César Inostrosa. Eso es absolutamente falso. Por el contrario, la sala del magistrado Inostrosa, la segunda sala penal transitoria, fue totalmente perjudicial para nosotros. Porque nosotros postulamos tres motivos casacionales en este caso y solamente nos aceptaron uno. Entonces, no puede decir de manera alguna que pueda haber aquí un favorecimiento. Por el contrario, nos perjudicó. ¿Habría alguna motivación quizás la conducción de esta audiencia de este tipo de dirigentes fiscales? ¿Ustedes han estado presentes en esta audiencia? ¿Han escuchado acaso algún argumento de parte del Ministerio Público en su máxima instancia, que es la Fiscalía Suprema, algún argumento sólido que indique que acá hay un caso de criminalidad organizada? En absoluto. No lo he mencionado. Además, ni siquiera ha podido sustentar que aquí debiera detenerse 36 meses. Entonces, seguimos nosotros aquí peleando esto. Llevamos 30 meses investigados. Y hasta el día de hoy, la Fiscalía no establece por qué nosotros debemos estar siguiendo, digamos, siendo investigados. Lo que pedimos es que se concluya el plazo de las diligencias preliminares y el fiscal será quien tome la decisión correspondiente. Claro, la Fiscalía ha indicado que nosotros no se va a dividir con el plazo de los estudiantes. Pero es absolutamente falso. Si nosotros nos negásemos a ser investigados, ¿acaso no lo hubiéramos impedido en un momento? Y vamos 30 meses siendo investigados. Es incorrecto firmar eso. Y no lo he sabido sustentar. Gracias. Gracias. Escuchamos las declaraciones de la abogada de Keiko Fujimori, Mar Vito, quien sostiene que los 36 meses de investigación preventiva son demasiado amplios. Y además sostiene que la Fiscalía no ha realizado las diligencias correspondientes. Recordemos que estas casaciones lo que buscan es impedir que ellos continúen siendo investigados en el marco de la ley de crimen organizado por la Fiscalía. Por su parte, el Ministerio Público, durante la audiencia, sostuvo que la admisión de estas casaciones no se dieron de manera correcta. Recordemos que la admisión de las casaciones presentadas por Fuerza Popular, Keiko Fujimori y Mar Vito, se dieron en la sala presidida por el suspendido juez César Inostrosa. Esta es la información que tenemos ya en los exteriores del Palacio de Justicia. Y retomamos la información de que el jueves 11 de octubre se va a emitir ya la decisión de la Corte Permanente. Muy bien. Bien, Tanuz, gracias por la información respecto de lo que se refiere a los recursos de casación por la defensa de Keiko Fujimori. Y la abogada defensora de Keiko Fujimori señalaba que seguirán ellos en esta lucha. Esperemos la decisión final hacia los días siguientes.